Osan es un cliente habitual, también es profesor de música. Si tú quieres, puede enseñarle a tocar el ukulele. ¿Puedo aprender, tía? Hoy a las seis. Estoy seguro de que Yusuf está muy feliz de crecer en esta familia. Entre mujeres tan hermosas. El nuevo profesor parece ocultar un terrible secreto. Encontré a Gonul de nuevo, doctor. Ella está justo aquí. No sabe lo que está diciendo. La señorita Gonul está muerta. Su sonrisa es hermosa. Gonul está de regreso, doctor. Legado de amor en ATV.